Buen día, estamos aquí en Ranchería de Azoa, vamos para las aguas del Males, tuvimos que dejar el vehículo, porque hay que caminar a pie, donde va el equipo ya, para grabarle las aguas del Males, que son medicinales, estamos viajando entre montañas, para llegar a las aguas del Males, Ranchería, esto es en Azoa, seguimos subiendo la montaña, esto antes era un camino mejor, se podía subir en un vehículo 4x4, pero ya no se puede ya, pero vamos para allá. Buenos días, nos encontramos en nuestro recorrido hacia las aguas termales, en, ¿cómo se llama este pueblo aquí? Ranchería. Ranchería, y nos encontramos con este señor, que humildemente ha decidido ayudarnos a poder encontrar las aguas termales, ya estamos cansados de lo que hemos recorrido, ¿falta más para llegar? Bueno, la meta de nosotros es subir aquí a la forma que te la ven allá al frente, y después que subamos arriba con firme, cogemos una colgadita, y ahí mismo llegamos al agua. Wow, y ustedes, el valor que tienen esas aguas aquí, ¿ustedes le sacan el provecho al agua? Bueno, en eso ahí, nos hemos retrasado, porque nosotros hemos sido humildemente, la gente lo hemos ayudado, llevarlos hacia allá, que así no solamente ustedes, ha sido una cuarta gente que nosotros hemos llevado esa agua, y lo hemos llevado, bueno, hay gente que humildemente a veces no ayudan con algo, y hay otros que no, que voluntariamente le hacemos un favor. Ok, pero usted tiene... Estamos descansando para seguir la aventura, para llegar a las aguas termales, tenemos que recorrer por ahí todo eso, hasta arriba, estamos casi llegando ya, a las aguas termales, están sudados los minenes. Ya. Seguimos con nuestro recorrido, estamos en la parte alta de Rancho Arriba, estamos con nuestro amigo Linare, se ha portado muy bien, sin él, y con la ayuda de Dios, hubiese sido imposible nosotros llegar hasta donde hemos llegado. Estamos próximos a las aguas termales, en un momentito van a estar viendo. Ahora nuestro amigo Linare nos va a decir para qué, qué desempeño tiene este tubo. Lleva agua y está súper caliente. ¿Qué ustedes hacen con esa agua? Bueno, esa agua se baja de ahí, de donde está, hasta el llano abajo, se deposita en un depósito, se refresca un poco, y después se refresca un poco, lo cogen para agricultura, para plátano, ají, todo eso, para eso se usa. Ok, perfecto, perfecto, gracias, nuestro querido amigo. Hola queridos amigos de YouTube, le estaremos presentando un nuevo contenido aquí en Ranchería de Asua, estamos en las aguas termales. Esto, en realidad, hace unos años atrás, no estaba así, pero lo estamos presentando para que sepan de qué se tratan las aguas termales. Le dejaremos una pequeña reseña y un pequeño conocimiento con nuestra, todóloga Cali, y nuestro amigo, el guía, que nos dirá todo en general. Esperando que les guste el contenido, quédense hasta el final, compartan el video, denle like y suscríbanse. Por fin, hemos llegado a las aguas termales. Seguimos con nuestro amigo Linares aquí. Miren qué pocito de agua más pequeñito, pero así es de poderosa esta agua. Esto es uno de los recursos que Dios nos ha entregado. Esta agua surge desde la tierra. Y aquí le tenemos más información sobre algo que haya acontecido con algunas personas, experiencias vividas sobre las aguas termales. Para qué sirven y qué hacen con ellas. Bueno, esta agua es tan buena que aquí viene un doctor naturalista. Vino con una mujer que era imposible, que estaba. Y a los tres viajes, a esa agua que ustedes ven ahí, a los tres viajes se curó la mujer. Eso fue una cura. Eso tiene una sufre, que usted se la volte en la piel y se la deja un rato y después se la quita. Eso es un cuchillo. Perfecto, perfecto. Miren mis manos, lo roja que están. El agua está súper caliente. Está como sacada de la estufa o de un fogón. Súper caliente. Miren ahí. El agua, así como ustedes lo están viendo, es un pocito. Pero miren cómo va haciendo burbujita. Porque sale debajo de la tierra, bajo el calentamiento que tiene la tierra, va saliendo el agua caliente. Pero hay muchas veces, miren, miren aquí. Miren lo que hace, ¿ves? Pero hay muchas veces, eso es el flujo del caliente, que hace que salga así. Hay muchas veces que está tan caliente que lo que tira es humo. Tira humo, pero es algo súper natural. Es algo que todavía no se ha explotado porque es vilen. Sí, no hay mucho conocimiento sobre la misma. Por eso está en estas condiciones. Y también el trayecto es sumamente difícil. Pero, como nos debemos a ustedes, lo hemos hecho una vez más para que ustedes conozcan nuestro país. Aquí tenemos a los muchachos, nunca se quedan sin comer. Nunca se quedan sin comer. El equipo. Nunca se quedan sin comer. Ellos tienen que comer. Y hay que ponerlos finos porque si no, insure y vainitas así. Porque si no, no vienen al contenido. Estamos entre montañas. Para llegar a toda esta parte que es súper natural. Esto era un poquito más grande con varios chalcos. Pero debido a lo que siempre pasa, que siempre destruimos lo que está bien. También han puesto todos esos tubos para llevarlo para un lugar de reposo, para que el agua se enfríe, para cogerla para el reguillo. Ese tubo grande que está ahí, así como ustedes que lo están viendo, es el que se sumerge. Está sumergido ahí y está alando toda el agua para llevarla al pozo donde se refresca. Miren los tubos por donde van, donde se refresca el agua para después cogerla para reguillo. Pero esa agua es súper natural y súper medicinal. Aquí les daremos una pequeña presentación de la temperatura del agua termal. Vamos a ver hasta cuánto nuestra compañera Cali Calero puede aguantar dentro de una agua que está a 50 grados. Llenamos un poquito el chalco, tapándole aquí, hicimos una toma y tapamos todo. Vamos con nuestra compañera Cali. ¡Uy! Muy caliente. Súper caliente. Para la cámara, Meja. ¡Ay, súper caliente! Como es el agua de los patos de Barahona, extremadamente fría. Esta es extremadamente caliente. Muy, muy, pero muy caliente. Un olor a azufre que se siente hasta de lo más lejos, cuando ya tú estás lejos de la montaña. Ya tenemos una pequeña araña. Tienenla ya, pero nuestra compañera Cali, como quiera, se ha metido. Un olor a azufre fuerte. Y quiero que sepa que este olor a azufre y el azufre, a los moradores de por aquí le ponen... Cali está caminando la arañita. ¿Adentro del agua? No, adentro no. Fuera.